Hola a todos chicos, chicas, que tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Calipo de Cola Yo soy Kari y os doy la bienvenida a otro vídeo más a este canal Y se trata de productos terminados, de esos que tanto os gusta ver Así que si os interesa saber que he terminado, que tengo en esta preciosísima bolsa de toes que me han regalado Quedaros a verlo Lo primero que voy a sacar es mi tiquísimo, ya me lo habéis visto tropecientas mil veces Es la mascarilla a reparación total de Mercadona Me gusta mucho esta mascarilla, os la recomiendo mucho si no la conocéis Pero es súper mítica, no creo que nunca la habéis probado porque esta yo creo que la ha probado todo el mundo En este momento no voy a repetir, si seguramente repita en otro momento Pero ahora mismo digamos que me he aburrido del olor por decir algo y quiero probar alguna otra más Pero va súper bien Otra cosita que he terminado es esta crema corporal con miel y jalea real de Mercadona Esta en este caso ya la he utilizado, he utilizado varios botes Soy un poco perezosa para las cremas corporales y me cuesta gastarla Esta creo que ya está descatalogada, no sé si la volverán a traer a Mercadona Pero sin duda ha sido de una de mis favoritas de la marca Stilius de Deli Plus Me ha gustado mucho Otra cosa que me habéis visto un montón es este gel de ducha, de dulce pasión de Mercadona Me encanta este gel, os lo he dicho muchísimas veces, me gusta muchísimo Me huele a dulce de leche y a caramelo que me encanta y siempre repito He terminado este esfoliante de la marca Rituals Este me venía en una... creo que fue en una glamour ya hace mucho tiempo Soy muy vaga para esfoliarme el cuerpo y me ha costado gastarlo Pero sí es cierto que es que va muy bien, un granulo que esfoliaba muy bien y dejaba la piel muy bien Así que me gustó No creo que vuelva a repetir porque no me cuadra bien Rituals y no he comprado nunca Me compré la revista y me venía esto y lo utilicé Pero no soy asidua a la marca la verdad, pero sí me ha gustado mucho He terminado también de la página web eHerb este bote de graviola de la marca Now Este yo lo compro porque es un apoyo a la célula sana y que da positividad también La graviola es un anticancerígeno natural, si no habéis visto el vídeo pues os lo dejo abajo en la cajita de información Y lo tomo antes de desayunar, de comer y de cenar y he gastado pues un bote de estos He terminado también este tónico que de momento es mi tónico favorito Que es de la gama Manuka Tree de Ciaya Me gusta mucho este tónico, es súper astringente, ayuda con los puntitos negros en la nariz y demás Me gusta mucho, ya lo he repuesto, he hecho un pedido a Primor que pronto tendréis en el canal si es que no está subido ya Así que bueno, me ha gustado mucho y con este voy a repetir seguro alguna vez más Sigo con este aceite de almendras dulces de Mercadona Este lo utilizo mezclado con aceite de coco para hacerme mascarillas sin aclarado Y me gusta un montón, tanto el aceite de almendras dulces como el aceite de coco hidratan muchísimo el pelo Y os lo recomiendo pues para haceros mascarillas intensivas Después, sobre todo ahora que acaba el verano pues os va a venir muy bien y yo os lo recomiendo también Saco por aquí este desmaquillante de labios y ojos de larga duración de Deli Plus Este lo compro cuando no tengo otro a mano, si es cierto que es el primer desmaquillante bifásico que yo probé Y como tal cuando lo probé me enamoré porque cuando pruebas un bifásico comparado con toallitas por ejemplo para desmaquillar Es un universo de diferencia y si es cierto que me gustaba mucho La verdad es que cuando fui ya probando otros me he dado cuenta que no es mi preferido Si desmaquilla muy bien y va muy bien Pero a mi la verdad es que me escuece bastante los ojos, ya os lo he comentado Mi favorito es el de Fiaia el azul y recientemente el de Garnier Creo que el de Garnier para mi creo que ahora mismo es el mejor Y bueno, con este repito solamente cuando no tengo otro a mano He terminado otro gel de ducha, este es de la marca Naturalium, vale Y es de Coco, este lo compré en perfumerías Arenal que viene a ser como un Primor pero del norte Y bueno, este lo compré en perfumerías Arenal, creo que también lo tenéis en Primor porque me parece haberlo visto O en Maquillalia, pues no sé, sé que en Primor lo tenéis Y cuesta sobre los 2€, 1€ y algo y la verdad es que está muy bien Este contiene 500ml y ugualía coco que es una pasada, ya sabéis que soy la tonta del coco Y bueno, si me lo encuentro por ahí alguna vez no dudaré en volver a repetir Doy por terminada esta crema para todo tipo de pieles, efecto bronceo de Mercadona Me ha gustado mucho, si es cierto me encanta esta crema Sobre todo a principio del verano cuando tenemos ese blanco penetrante en las piernas Y queremos lucir un poco la pierna pero aún no nos atrevemos O bien porque estamos muy blancas o porque le queremos dar un toque de gracia Como se ha dicho, como queráis Y bueno, me gusta mucho esta crema pero ya tiene un año y medio Y ya la voy a tirar porque empiezo a oler raro He terminado también este tónico de Ciaya que es de pepino Este también me gusta mucho, no es tan astringente como el otro que os he enseñado Pero sí es muy muy refrescante Y también me ha gustado un montón No sé si voy a volver a repetir con él pero os lo recomiendo mucho Sobre todo si tenéis la piel mixta con tendencia a normal Ya no tan grasa porque si la tenéis grasa os recomiendo más el otro Pero bueno, los dos os van a ir bien La verdad es que a mí me ha ido estupendo Y es muy fresquito pero como os digo mi favorito es el otro He terminado también la crema de la misma gama de pepino de Ciaya Que es esta de aquí Esta contiene 50ml y va muy bien Es muy fresquita pero no es matificante Es para pieles mixtas No aporta más grasa de la que tu propia piel segrega Pero no ayuda a evitar los brillos ni a matificar Lo que sí es que no aporta más grasa y es muy ligerita Y huele súper rico a pepino y está muy bien Para las noches, para pieles mixtas o grasas Creo que está muy bien Y bueno, de momento no sé si voy a repetir con ella Porque estoy utilizando otro tipo de cremas Porque ahora mismo tengo la piel muy 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 grasa Y estoy utilizando cremitas de farmacia Así que de momento no sé si voy a repetir Pero si tenéis la piel mixta para utilizar por la noche Creo que está súper bien He terminado otro paquete de toallitas desmaquillantes Para cara y ojos Para piel mixta, normal a mixta de Mercadona Ya sabéis que trae 25 unidades Que las utilizo para todo Para quitarme el maquillaje después de utilizar la BB Cream Para a veces quitar la primera capa Etcétera, etcétera, etcétera Siempre repito He terminado algodones de Mercadona Son de los Maxi De estos de aquí que trae 100 unidades Me gustan siempre y cuando no tenga los de Primark Porque se me despeluchan un poco Pero bueno, por el precio que tienen no están mal Y como os digo, repito siempre y cuando no pueda cogerme Por ejemplo, los de Primark Y ahora sí, lo que he terminado son los discos de Primark Son los grandes Estos valen 2 euros Contienen 100 unidades también Y estos me gustan mucho más que los de Mercadona Aunque valgan 20 céntimos más Me gustan más también Están cosidos, no se me despeluchan Y la verdad es que me encantan Y de momento son los que más me gustan Así que con estos de momento siempre repito Doy por terminadas estas bandas de cera fría de Deli Plus Trae 12 unidades Y pone especial, ingles y axilas No me han gustado nada Me han irritado muchísimo la piel Me ha creado como estemas Y no me atrevo a volver a usarlas La verdad, no os las recomiendo Doy por terminada también esta BB Cream de Deli Plus Que es en el tono claro No me ha gustado nada Me aportaba más grasa de la que yo tenía Por no decir que es rosada Y yo soy de piel muy amarilla Bastante cetrina No me gusta la verdad nada Trae 35 mililitros Y cuesta sobre unos 5 euros y pico Eso creo recordar Porque ya la compré hace bastante tiempo Y no hay forma Yo no soy capaz de utilizar esta BB Cream Al principio me veía genial con ella Y me encantaba Pero la verdad es que no tenía idea De lo que son los subtonos de la piel Y ahora pues la intento utilizar Y es imposible Además de porque tengo la piel súper grasa Y esto me aporta más grasa aún También es porque es súper rosada Así que quizás para gente Que no tengáis mucha imperfección Y que tengáis la piel tirando a normal O a seca os va a ir bien Y sobre todo si tenéis un subtono rosado Porque esto para subtonos cetrinos No va bien Esta vez estoy dando por terminadas Muchas cosas Una de ellas Otra es el shampoo de Batiste Que es el XXL Volumen Dry Shampoo No me gusta nada Esto es cemento para el pelo Es imposible Cada vez que intento Darle una oportunidad En plan Venga lo voy a utilizar Porque me voy a poner una coleta Es que no Me tengo que lavar el pelo Porque esto es imposible de llevar Es un emplasto en el pelo No hay forma Es una porquería Es una caca Hablando mal No lo compréis De maquillaje he terminado dos cositas Una es el Eyebrow Filler de Catrice Para cejas Que es un fijador con color Me gusta mucho A mi me las fija Y no se me mueven Si es cierto que a mi Realmente no se me suelen mover mucho las cejas No las tengo muy rebeldes Y la verdad es que me ha ido muy bien El color me gusta De momento no voy a repetir Porque tengo uno en uso Que es de Deli Plus Pero yo os digo que no me gusta tanto como este Y en el futuro si puede que repita con él Porque me ha ido muy bien Y de maquillaje Lo último que he terminado Es esta máscara de pestañas Scandalize de Rimmel London Deciros que Bueno está bien No está mal Pero no se Maxi Volume de Deli Plus Al lado de esto Esto no tiene nada que hacer Al lado de la Maxi Volume de Deli Plus Así que No os repetiré con ella Y bueno chicos, chicas Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Os haya resultado interesante Como siempre os estarán saliendo por aquí Mis redes sociales Sobre todo en Snapchat Estoy bastante presente Así que nada Os mando un beso muy muy grande Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo Mua Chao